Bienvenidos a Por Cuerda Separada, yo soy Ruth Sánchez y yo soy Rodolfo Villalobos y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre el artículo noveno de nuestra Constitución que confiere los derechos de libertad de asociación, libertad de manifestación y libertad de reunión. Arrancamos. Este artículo noveno es un artículo peculiares de la Constitución porque preserva el texto original desde 1917, es decir, no se ha modificado en nada y de hecho todavía conserva la redacción casi idéntica de su correlativo de la Constitución Mexicana de 1857, es decir, en cerca de 160 años ese artículo no ha sido tocado en cuanto a su redacción y contenido. El contenido de este artículo se desdobla en dos párrafos para tres derechos en particular, dos muy parecidos y uno que es derivado de estas libertades. El primer párrafo contiene la llamada libertad de asociación y la libertad de reunión. Estas dos figuras son similares excepto en el punto de la permanencia. La libertad de asociación, la libertad de reunión que es el más amplio, es la permisión que se otorga a todo ciudadano de congregarse para cualquier actividad, desde una cuestión meramente de juntarnos a tener una cuestión familiar, una cuestión social, para ir a algún lugar de carácter de esparcimiento y estar todos juntos aunque no nos conozcamos, estar ahí reunidos para cualquier actividad es lo que protege la libertad, precisamente de culto religioso, partidos políticos, son parte de esta libertad, los matices propios, porque al final de cuentas la libertad religiosa también tiene sus límites. Así es, pero esta idea de poder acudir a un servicio de culto también está protegido por esta libertad de reuniones, simple y sencillamente que dos o más personas se encuentren, coinciden en un lugar. Con un mismo fin. Con un fin, sí, con un mismo fin. Y eso es importante, porque el hecho de que se reúnan, por ejemplo, vamos a un parque y va una persona sola al parque y va caminando y luego va otra persona en bicicleta, ellos no tienen libertad de reunión porque no se juntaron a una actividad, no van a una sola actividad. Pero si esas dos personas se ponen a reunirse en un parque y a platicar sobre temas políticos, tienen su libertad de reunión. Ahora, decía que hay una diferencia en cuanto a la permanencia en la libertad de asociación, porque la reunión simplemente las personas se juntaron, realizaron la actividad que iban a llevar a cabo, se termina la actividad, se separan y listo. Es decir, la reunión tiene el carácter de ser efímero. Se juntan, realizan lo que van a realizar, se termina. Voy a ir a ponerse el ejemplo del servicio de culto religioso. Es un ejemplo muy útil, porque las personas acuden al templo o al lugar de servicio que sea, llevan a cabo el servicio religioso, terminan y cada quien va a su casa. Entonces, aquí es una manifestación de libertad de reunión. Las personas se juntan para una actividad, la que sea, de manera temporal. Se termina la actividad, se termina el objetivo o el fin común y se retiran. Mientras que la libertad de asociación es la base para entender a todas las personas morales. Es decir, también los individuos se reúnen a llevar a cabo una actividad, sea la cual, la que sea, pero no tiene una característica de ser efímera o de una duración nada más para la actividad particular desaparecen, sino que se juntan para más o menos permanecer en el tiempo. Es decir... ¿Y de alguna manera pueden ser detectados como un grupo al cual le puedes fincar derechos y obligaciones? Porque, de hecho, esta manifestación de la libertad de asociación genera una persona nueva, un ente jurídico nuevo, por eso le decías una persona moral, un ente jurídico nuevo distinto a los miembros que la componen. Y al ser una persona moral o un ente jurídico independiente, le puedes fincar derechos y obligaciones propios diferentes a los que tuvieran los socios. Entonces, estas dos figuras son similares en cuanto a que un grupo de personas se reúne para realizar una actividad determinada, nada más que en la reunión. Esta actividad, al realizarse, hace que se disipe la reunión, se termina y se acaba cualquier responsabilidad o derecho que pudiera tener esa congregación o comunidad, mientras que en la libertad de asociación, la reunión, no reunión, la conjunción de individuos permanece porque la actividad puede prolongarse en el tiempo. Y entonces, con eso sustentas todas las personas morales de cualquier figura, de cualquier área, porque así como encuentras personas civiles, personas morales de carácter civil, como sociedades civiles, de asociaciones civiles, también son el sustento de las de carácter mercantil, o sea, es anónima, social limitada, la nueva que es la certificada por acciones, las de desuso como comandita simple, el nombre colectivo, comandita por acciones, las cooperativas y todas las las mercantilas. Y también, bien lo decías, partidos políticos, las asociaciones políticas también están protegidas por esta libertad de asociación, claro, con los matices propios de la materia, que ya se vería eso más adelante en otros artículos como los derechos de carácter político-electoral, que también está el derecho a la libertad de asociación política, pero su base es este artículo noveno. ¿Qué derivado de eso? La creación de asociaciones religiosas también tiene este carácter. También, como lo encontraremos, fundaciones, los sindicatos en materia laboral, inclusive el esquema de la sociedad conyugal dentro del modelo matrimonial, pudiera tener un matiz dentro de esa asociación, porque es una asociación a final de cuentas. Y hay que entender que el artículo noveno, cuando la asociación no lo utiliza en el término o en su contexto que lo hace la ley secundaria, porque la asociación siempre tiene el carácter de ser sin ánimo de lucro. Entonces, el artículo noveno no habla acerca de una asociación pensando en la asociación civis y ánimo de lucro, sino en la asociación de nos reunimos para llevar a cabo un fin determinado. Entonces, la diferencia entre la reunión y la asociación es esta, la temporalidad. La reunión se disipa, mientras que la asociación, como tal, genera un ente jurídico nuevo, cuya finalidad es realizar una actividad determinada y que se prolongará en el paso del tiempo. Ahora, estas dos figuras tienen las mismas limitantes. Primero, la primera limitante es que el objeto o el fin por el cual se reúnen tiene que tener el carácter de ser lícito. Si no me puedo reunir para, no sé, una agencia de prostitución infantil. Por ejemplo, una agencia de prostitución de adultos, a final de cuentas eso es de nocino. Pero una figura, una actividad ilícita no la puedo poner. Tampoco, por ejemplo, me voy a constituir para comercializar un narcótico o un superpaciente de los prohibidos por la ley. No es tampoco porque el acto es ilícito. Me voy a reunir para vender ternos en la luna. Tampoco porque está fuera del comercio, entonces, por tanto, el acto también sería ilícito. Recordando, que ya lo hemos comentado previamente, que la ilicitud se deriva de que la norma lo prohíbe expresamente o la norma sanciona la actividad realizada imponiéndole un tipo de pena o una consecuencia de carácter iniciatoria o reparadora. Es un castigo, pues. Eso es que es ilícito, ya lo hemos comentado antes. No se trata de que si yo no estoy de acuerdo, me parece que es inmoral. No, y tampoco es ilícito nada más aquello que está considerado como delito. Ilícito es aquello que la norma prohíbe expresamente o aquello que sin prohibirlo expresamente lo sanciona. Entonces, siempre y cuando la actividad sea lícita, se podrá realizar como parte de una manifestación del derecho de reunión o la libertad de asociación. Tiene que ser de carácter lícito. Y luego, establece otra limitante. Ninguna deliberación, ninguna congregación o conjunto de personas que se encuentre armada, tiene derecho a entrar a deliberaciones. Órale. Esta, la razón de esto es evitar que ahí en el calor, en los ánimos, alguien saque la pistola. Y te digo porque uno nunca pensó vivirlo, pero a mí me tocó. ¿Te tocó eso? A mí me tocó vivirlo, sí. En una reunión entre, eran los socios o los miembros de una sociedad que uno, que asesorábamos, que era compuesta de cerca de 180, digamos, y con todo respeto, si querés ser, este, peyorativo, rancheros mal avanzados. Gente brava, de armas tomar, literalmente. 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 En el cual estaba exponiendo el informe del presidente de la asociación, yo estaba, la sociedad, yo estaba ahí como parte del jurídico, sentado a un lado, y uno le responde y le empieza, se empieza a calentar los ánimos de manera importante. Y el grado tal de que el, este, la persona que estaba discutiendo el presidente se levante y saca la pistola. Y le dice, aquí marchas. Y entonces el presidente, con una tranquilidad y una cama extraordinaria, le dice, pues más te vale que le jales rápido. Y cuando voltea la persona, ya está encañonado por alguien más atrás. Y le dice, si la sacas es para usarla y si la jalas te mueres. Entonces, pues yo sento así como que en la ría, así como... A mí no me nubes a ti, que por favor. Entonces, es como te queda claro... ¿Por qué no pueden entrar con armas? Y porque cuando vas a un, cualquiera de esas reuniones, hay guardias de seguridad en las puertas que te están pidiendo, ¿me permite abrir la bolsa? ¿Me permite revisar que no traigan? Porque la verdad es que el ser humano ya con la cabeza caliente, los nos guardan. Y luego, aparte de esa caliente, a veces, esto es una sensación en la que todo mundo se conocía, pero a veces es una reunión, un meeting político, y tú no sabes qué loco. Yo he dicho, nada más requieres un loco. O sea, requieres uno nada más. Y haces una pandemia. Una pandemia, un pandemonio. Una pandemia, no, no. Haces un pandemonio. Bueno, sí, un loco que se come un morciélago contaminado. Y generas una pandemia. Pero generas un pandemonio, ¿no? O sea, generas un caos total con un loco que anda armado y que la saque y que decida abrir fuego. Entonces, ninguna reunión armada, sea en una asociación o una reunión nada más efímera, tendrá derecho a hacer una deliberación precisamente para evitar... Que aparte no nada más el riesgo que corren las partes cuando están deliberando el que se van a matar entre ellos, sino el hecho de que el que está armado logre presionar para llevar a cabo acuerdos que no van a ser bajo la libertad de voluntad. O sea, van a estar coaccionados. Entonces, ya va viciado el acto y pues tampoco puedes valer un acto de esa manera. Por supuesto. Aquí encontrarás un vicio de la voluntad. Ahora sí que... La llamada vis absoluta, no el uso de la fuerza. Pues claro, o sea, con la pistola. Y por supuesto que en ese caso que les comento... Como andas que se le llegan a casar con el... Con el rey. O le responde, le responde a mi hija. No, por donde firmo, por donde firmo. Viene libremente, libremente. Sí, libre, libre, libre. Entonces, se da esta cuestión. Esa es otra limitante. Que ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Precisamente para evitar, pues, algún asfaviento de esa naturaleza que pudiera generar algo trágico. Y yo lo entendí muy bien en esa reunión. Que el psico se lanzó cuando sacaba pistola, uno dice, y ahora... Y luego veo uno que inmediatamente se levanta el otro. Y cuando se levanta el otro, o sea, se levanta el otro. O sea, aquí todos tienen armado. Y estoy a la mitad de los fuegos. Sí, ¿no? Y estoy seguro de que el presidente de la oración también estaba armado. Estoy seguro de eso. Pero, este... Bueno, convencido. Seguro no, porque nunca había pistola. Pero estoy convencido de que él también estaba armado. Y habría más de uno que estuviera armado. Pero, pensamos, una asamblea hidal. ¿Sí? Exactamente. Eso te iba a decir que, por ejemplo, la gente del campo que se dedica a la agricultura, que se dedica a la ganadería, siempre andan armados. O sea, vengo de una zona en Coutemoc en donde crecí viendo a la gente con la pistola a un lado. Y a veces hasta dos. O sea, no nomás un. Y luego parte la camioneta del rifle. O sea, no nomás. Entonces, ¿por qué? Porque el animal o porque se topan en campo abierto y... Claro. Por lo que gustes, si quieras. Entonces, si estás en una reunión entre giratarios, entre gente de campo, lo más seguro es que vayan a venir armados, ¿no? Y se pueden poner los ambientes muy calientes. Muy pesados, claro. Entonces, por eso es alimitante. Ninguna reunión armada tiene derecho... Deja su pista en el caso. Sí, para evitar algún tipo de tragedia. Y al ser limitante es que si la reunión o asociación tiene como finalidad discutir asuntos de carácter político, solamente los ciudadanos mexicanos pueden hacerlo. Eso es importante para la intervención de los pueblos. Un miti político no puede manifestarse un extranjero, que a mi lado de cuentas lo acaban haciendo, pero no lo pueden hacer. Y por otro lado, una asociación política o un partido político no pueden estar conformados dentro de sus miembros por un extranjero. Tiene que ser un ciudadano. Y aquí la ciudadanía hay que establecer que tiene que ser mexicano y tiene que ser mayor de edad. Entonces, también en materia de una cuestión política, pues no les llevan menores de edad, que sabemos que se acaban llevando porque se acaban convirtiendo en una especie de quermes o de feria. Pero si fueron a su una asociación política, no puede estar un menor como parte de la sociedad. Y aquí voy a declarar una cuestión. Este derecho social se o reunirse no está sujeto a mayores de edad. Los menores pueden ser socios de una sociedad, valga la redundancia. Claro, lo harán a través de sus representantes, pero pueden ser miembros de una sociedad. No pasa absolutamente nada. Pero los mismos grupos de jóvenes que se van conformando, tanto por ejemplo que para limpiar playas, que para ir a sembrar árboles, que para este... Habíamos, por ejemplo, en la secundaria había un grupo de jóvenes de liderazgo. Hablábamos de voces desde el aula, se llamaba, ¿no? Y nos hacían convenciones y nos hacían tanto en Cautemo, como en Chihuahua, como en Juárez. Estuvimos viendo donde nos reuníamos para participar en cómo nos gustaría que se mejorara la educación. No, y ha grado tal de que puedes conformar una sociedad con menores de edad. No va a poder firmar la escritura al menor. No, pero el representante puede. Pero su representante sí. Tenía un alumno en decisiones anteriores, el señor Naldo Salais, que tiene una asociación civil, pero la tiene desde que él está haciendo una prima en Delicias. Se llamaba, me parece, Delicias Ya, o Delicias, algo así se llamaba. Que es una asociación civil que se ha dedicado, se llama México Ya, la que tiene ahora. Que se trata, se tiene la finalidad de realizar actividades altruistas. Oye, pero es que eres menor de edad. Cuando yo veía, porque publican las actividades, digo yo, pues era menor de edad porque era tenida. Y entonces te caigo en cuenta, es que no hay nada que te limite, porque al final de cuentas, aunque seas menor, la ley no dice que seas ciudadano, es que seas menor, es que seas mexicano. Y no limita, haces a través del representante, porque recordar que a menor de edad tendrá capacidad de goce completa, pero la de ejercicio está limitada, pero la ejerce a través de lo que le digas a su tarea. Entonces, es posible que tengan ese tipo de sociedades. Entonces, esas tres limitantes. Por un lado, tiene que ser un fin ilícito. Por otro lado, tiene que ser, de cada vez más, pacífico para evitar que lleguen con armas. Y tercero, en materia política, solamente los mexicanos. Ahora, de la libertad o de hecho de reunión, se desprende otro derecho que tiene como finalidad protestar en contra del gobierno. Y es el derecho o la libertad a la manifestación. Todo lo que vemos en las marchas, todo lo que vemos en los plantones, es un derecho del ciudadano mexicano poderlos llevar a cabo. Porque dice el artículo 1-1 constitucional, segundo párrafo, primero establece esta libertad de reunión y asociación. El segundo párrafo es decir que no se puede limitar, no se puede disolver una reunión pacífica con la finalidad de protestar o reclamar en contra de la autoridad un acto determinado. Entonces, es válido que los particulares se reúnan a protestar. Claro. Claro, se establecen limitantes. Ahí está el detalle. Te puedes válidamente manifestar en contra de la autoridad y te puedes pelear con la autoridad y no pasa absolutamente nada. Decirle hasta que se va a morir de manera respetosa. Ahora, siempre y cuando encontremos las limitantes. Primero, que sea pacífica. Pacífica. Que sea pacífica. Es decir, que no haya uso de cualquier tipo de violencia. No empecemos a destruir propiedad, a golpear gente. A sacillar. Si tú eso ya deja de ser pacífica. A vallar. Porque estás generando un daño a alguien más. Luego pensamos que la violencia es nada más que te agarres a golpes, ¿no? Que tienes balazos, o no te pierdas. La violencia es tanto de otros seres humanos como el patrimonio de la misma ciudad, del mismo lugar donde te estás manifestando. Y sobre todo si va a ser en particular. Luego se manifiestan y agarran parejo tiendas, boutiques. Sí, eso es culpa tiene, ¿no? Y eso es culpa tiene. No, te la mando a estar derecha a manifestarnos. Sí, pero siempre igual. No, no se han creado los vídeos, no venir a incendiar. Claro. No, los incendios, por ejemplo, están haciendo un golpe. Sí, que hay más cargos, ¿no? No, o los incendios en contra de las iglesias que han estado, que hemos estado viendo que se han estado queriendo realizar por los grupos liberales, que dicen su libertinaje, o sea, ya no es una manifestación válida. Y eso ya es una delincuencia Claro, hay que tener cuidado El primer límite es la violencia Y luego hay otro límite, pero ese límite realmente Es sin nada lo mismo Porque dice que No se lancen injurias En contra de la autoridad con la cual se está manifestando Es decir La idea es que no le grites Grosserías Aquí hay que tener una cuestión Jurídicamente hablando La injuria La entiendes desde dos perspectivas La ofensa verbal y por otro lado Una manifestación Una forma de la difamación Aquí no estás Utilizando la difamación Porque la difamación no tiene Ese contexto, tú vas a protestar Y tú vas a protestar y tú vas a tener la gana de propostar algo que no sea cierto Se refiere A utilizar improperios O insultos en contra de la autoridad Nada más que La injuria como tal, jurídicamente hablando Ya no tiene una sanción Ya no es considerada delito Originalmente la difamación y la injuria Si eran consideradas delitos Pero no tienen este carácter Ya se eliminaron Y luego por otro lado Establecido que parte De esta libertad De expresión de las ideas y de manifestación La autoridad tiene un ámbito de protección más reducido que el particular Si tú eres una autoridad Estás expuesto a otro tipo de actos Que no lo estará un particular O una persona privada Van con el puesto Y si en el puesto Resulta que sacan una cartulina En la cual te están dando una mentada No puedes Eso lo ojalá Porque me la están mentando Eso Por favor O sea, te dicen cosas más feas O sea, prácticamente Sé un poco más maduro Y aguanta candela ¿Por qué? A fin de cuentas Yo tengo hecho de manifestarme Que ojo No quiere decir que esté bien Que te manifestes de esa manera O sea Quiere decir que no tiene una sanción Y que en la práctica Tenemos que llegar a la conclusión De decir Yo no puedo Este Venir a tratar de Nada más Como porque me están gritando Consignas Porque, bueno Y aparte Mexicano es peculiar Mexicano es Es Muy ingenioso Para muchas cosas Pero en particular Para decir Loserías ¿Sí? Puede decir de muchas formas Sin decirte una mala palabra Sí, o sea O para inversión O no O inclusive Inclusive dice otra Loserías O sea Te concatea una serie Loserías Que dice uno Qué bárbaro O sea Qué manera de mezclarlas ¿No? O sea Tienes que darles a cierto Reconocimiento De decir A no ser ocurrente De alguna manera En que las juntó Pero No No Eso no puede ser motivo Nada más De que te estén haciendo Un cántico Ofensivo Suficiente como para decir Disuérrela Porque me están gritando Me están gritando cosas O epitetos muy feos No O sea Es parte de tu manifestación Es que me están injuriando Y ahí dice Ahí cuidado Porque fíjate Qué interesante Yo como particular Tengo libertad De manifestar mis ideas Y se me da Una tolerancia Muy grande A la forma En la que lo hago Muy grande A veces tan grande Que se permiten Los delitos Como platicábamos ahorita Y sobre todo En el vocabulario Pero yo todavía Tengo el mismo derecho De manifestarme Como un particular Ahí está lo interesante Porque sí lo hacen Y estoy pensando O sea En serio El papel es tú Sí Exactamente Es que Ayer tiene que mostrar Amadurez Y la autoridad Tiene que actuar De una manera distinta Para con el particular Y dices Es que me está ofendiendo Sí Pero no te puedes Verar tú por tú O sea Guárdate Contesta Y se ha dado Y lo maticábamos En algún momento En el derecho De manifestación De ideas Y de expresión Que decíamos Lo que dice Juan de Pedro Hable más de Juan Que de Pedro Entonces yo Como autoridad Me están Estando improperios Yo simple y sencillamente Pues contesté Lo que puedo contestar Y me quedo callado Y no voy a contestar A tú por tú Porque entonces Me estoy rebajando A nivel Yo tengo la expresión Acuérdate Y nunca pelearte Con los cerros Porque Todos van a acabar Enlodados La diferencia Es que el cerro lo disfruta Entonces No hay que entrar En este rejuego De vamos a insultarnos Porque entonces Yo como autoridad Piero toda Calidad Tanto como autoridad Como moral Como social Para la poesía Esto es igual de rocero Que hay muchas autoridades Que desgraciadamente Se pierden En estos juegos Y luego También Esta libertad De manifestación Que sus limitantes Básicas Son precisamente Que sea De manera pacífica Y sea Sin levantar Cuestiones De De Impropellos O de injurias Va a encontrar Otras Otras limitantes Pero que no están Probablemente Dicho En el artículo Noveno Sino que Encuentra como limitante El resto De los propios Artículos Que defienden Hechos Humanos Uno de los cuales Por ejemplo El que más se contrapone A la libertad De tránsito Por el que sucede Cuando en esta manifestación Yo cierro calles Como lo que estamos viviendo Como lo que estamos viviendo En esta ciudad En esta ciudad Se tiene cerradas Una de las áreas principales Y se está amenazando Que se van a cerrar más Se van a cerrar carreteras Literal no se ven partidas De la ciudad Entonces Norte a sur Por la que La verdad principal Que atraviesa El norte a sur Si hay que no De que no sea Ciudad Chubá Ciudad Chubá El puente principal Porque son varios Evidentemente La calle está cerrada Para no poder brincar Entonces eso Ahorca todo lo demás Porque la ciudad De Chubá Aparte Está muy mal diseñada Es un chorizo Es muy larga Pero ha crecido De norte a sur Pero no se No quede Se hacia los lados De este a oeste Y entonces La realidad principal Que es la única Que atraviesa La ciudad De norte a sur En una sola realidad Está cerrada A la altura del río Bueno ¿Qué sucede Con todos los afectados De su libertad de tránsito? Sí, porque al final de cuentas Entiendo que tú Tengas libertad De manifestarte Pero yo necesito Ir a trabajar Mi libertad de trabajo Mi libertad de tránsito Este Todo el perjuicio Que me vas a ocasionar Por no poder atravesar ¿Verdad? Esa realidad Entonces encuentras Esta Esta Limitante Que lo hemos comentado Con los barrios humanos Que encuentras limitantes Entre ellos Por su principio De que están Este Debidamente interconectados O sea Fíjate que interesante Porque hasta ahorita Me ha tocado leer Notas en relación A que estén enojados Porque están cerrando las calles No, no Pero no No he visto Porque esa es otra Como que las manifestaciones También agarran su fuerza En la medida Que la ciudadanía Las acoge O las rechaza Sí Y las acoge A veces Que las entiendan Entonces tú Bueno la petición Es válida Y a veces tú Bueno ni modo Ya agarras camino Por otro lado Y te mueves Que sucede Que en este caso Tienes que ponderar Que Cual derecho Va a tener En ese momento La necesidad De ser protegido En cuanto a En cuanto a La manifestación Individual Es decir Que en este caso Que es Más Que Tiene una protección Más amplia El tránsito O que mereces Nos vamos a hacer Más amplia El libre tránsito O la manifestación Al final de cuentas El libre tránsito Pues te puedo desviar Te puedo canalizar Para caer socialidades Y la manifestación Si la disuelvo Terminé con el derecho Si terminé Si estás limitando Un derecho Entonces en este caso Bueno Mejor los Y ojo El limitar Este tipo de derechos Empieza a caer En la dictadura De los gobiernos Porque Al final de cuentas Es una opresión Entonces Esta libertad De manifestación Encuentra Estas ideas Todos tenemos derecho A manifestarnos En contra del gobierno Por un acto Por una actividad Protestar De cualquier manera Es válido Siempre cuando Sea pacífico Es decir No haya violencia Física No haya violencia Material Patrimonial En contra de terceros Y aparte Que respete El resto De los derechos humanos De las demás personas Y aquí hay que agregar También Que no tengo Una violencia Dirigida al funcionario Público Para tratar de intimidarlo Obligar a resolver Como yo quiero Una cosa Exacto Una cosa es que Yo no estoy de acuerdo Con lo que están haciendo Pero si Yo quiero que actúe De otra manera Hay otros causas Entonces Aplicas las guías legales Correspondientes Presenta recursos Vente a la paga O que se yo Pero yo no llego Si te manifiestas Con un arma Decirle O me resuelve O me lo truena Porque de nuevo En la autoridad También se ve Viciado Entonces Esa violencia No nada más Está dirigida A evitar Que la administración Tenga actos violentos Sino que deben Evitar Querer Influir En la voluntad En el ánimo De la autoridad Y ahí está el detalle Que ahorita Las manifestaciones Están influyendo En las autoridades Para ir más allá De lo que deben Estar determinando Y también Para resolver A favor de unos poquitos Con tal de ver Políticamente correctos Aunque ni siquiera Tuvieran que tomar Un partido político Porque sabes Que si no les dan Lo que quieren Te van a cumplir Más amenazas O te van a hacer Más cosas Y ahí está lo peor Que no has aprendido Autoridad De que sí Manifiestate todo lo que quieras Pero no me vas a incendiar puertas Así es Porque si me incendias puertas Entonces sí te agarro Y te vuelto a la casa O presa No señores De aquí para allá Gríteme todo lo que quieras Pero no puedes ni a dar Es que es muy importante La parte de la violencia Es que hay que mantener Un orden Porque ellos esperan Mucho escuchar Ay están defendiendo Las puertas Estás defendiendo Las patrullas Las calles Los monumentos Y todo lo demás Lo que pasa es que Es una cuestión De mantener un orden ¿Quién es un Estado De derecho? Bueno Sí entiendo Que puedas tener Razones Justas y válidas Para manifestarte Y cuando la autoridad No hace el caso Es que Si no Hay que llegar A la violencia Es que no Hemos llegado A la violencia Hay mecanismos Que tenemos que hacer valer Ok Sí hay grados extremos En los cuales dirás Sin justificarla Entendiendo Que habrá momentos En los cuales Ya la vía jurídica No es una opción Porque la misma vía jurídica Se convierte En el modelo opresor Yo he comentado previamente Decía Von Yering Que por encima Del derecho Está la vida Y cuando el derecho No protege la vida Hay que desechar El derecho Y proteger la vida O sea Eso me queda claro Cuando el mismo modelo jurídico Te impide A realizar una actividad En dignidad Ok Ni modo No hay que encontrar En un modelo Pero mientras el modelo Tenga los mecanismos Yo primero Debo de agotar los mecanismos Que es donde está el problema En ocasiones En este hecho De manifestación Se nos da La idea Porque aparte El Estado No hace nada Para controlarlas De que puedo Válidamente Utilizar Esa manifestación Es decir El berrinche En contra de cualquier acto Que no me parezca Y si no me hacen caso O sea Un berrincho más grande ¿Hasta cuándo? Hasta que me hagan caso Para hacer lo que yo quiero que hagan Aunque no tenga razón Y no La manifestación Tiene Para protestar Para quejarme Sí Pero no puede tener La característica De ejercer una violencia O tratar de ejercer Una especie De amenaza Desde ahorita Con la finalidad De que resuelvan A mi favor Además Si no tienes razón Tú te puedo manifestar Todo lo que quieras Pero no tienes razón Y de ahí La importancia Que las autoridades Se fajen Y digan ¿Sabes qué? Pues con la pena Porque también Eso lo hemos visto Que jueces Por ejemplo Que decían antes Es bien imparcial Es bien inteligente Tiene sus resoluciones Muy bien Cimentadas Y luego empiezan A manifestárseles Y al rato Ya está doblando Manitas Oiga pues ¿Qué pasa? No Es que me cierran El juzgado Es que aquí los tengo Gritando Y salgo En los medios de comunicación Pues pues Eso estás Para aguantar Los golpes Que te van a dar Y aquí está la resolución Peleense con la sala O con el amparo En su momento Igual en cualquier otra autoridad No está mal Cambia la ley O sea El particular Tiene que desahogar Todos los medios legales Y la autoridad Tiene que asumir Que esa autoridad Y que no le puede caer bien A todos Y ahí está también El que nosotros Como a veces Nos queremos brincar Ese proceso Es que hay mucha burocracia Es que está muy lento Pues sí Pero hay una serie De actos Que tú tienes que llevar a cabo Para que entonces Diga Sabes que No me están haciendo caso Y tengo la razón Y necesito manifestarme A otro nivel Mientras Primero Todos los sistemas Claro Con que explico Gritas el estado de derecho Cuando te conviene Así Y rompes el estado de derecho Cuando no te gusta Que te aplican el estado de derecho Sabes que yo creo que siempre Al ejercer El derecho De manifestarme De reunirme Siempre debemos tener algo Muy en claro Como ciudadanos A mí no me gustaría Que vinieran a mi casa A destruirme Mis rejas Y mis puertas Y tirarme Las piedras A las ventanas O que me apedrearan A mí o a mi familia A mí no me gustaría hacerlo No lo puedo hacer En contra de alguien más Por muy autoridad Que sea Y por muy público Que sea el área Yo no puedo ir a gritarle cosas A una autoridad Que a mí no me gustaría Que me gritara Yo creo que Si aprendemos De ese punto Adelante Vayan Y manifiesten De ese Seneca Aunque se le digan a Juárez De ese Seneca El respeto De hecho No es de Juárez La frase Es de Seneca Juárez la repite Aquí en México Y se ha repetido Y ves como si fuera De él Presidente De pensar que es de él También Porque dudo Que conoce a quién es Seneca Pero Yo no quiero Ahora O con esas abuelas No le hagas A otro Porque a otro Gustavo Bueno Esto fue por Cuerva Separada Deja tus comentarios Comparte con alguien más Pon ahí en la campanita Para que recibas Las notificaciones Y nos sintonizamos Ya hasta la próxima semana Con más derechos humanos En esta serie Que estamos llevando Hasta luego Suscríbanse